Quizás, explosión Supresentación También agradecer Señoras y señores presentes Me llaman Rodríguez Me llaman Rodríguez Me llaman Rodríguez Todos han hecho lo posible Para estar viviendo con ustedes Carnavaleras Sonido 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, hermanos músicos, todos los que se senten acá. ¡Gracias! ¡Explosión! ¡Gracias! ¡Muchas aplausos, hermanos autoridades! ¡Muchas aplausos! ¡Muchas aplausos! ¡Muchas aplausos! ¡Muchas aplausos! ¡Muchas aplausos! ¡Muchas aplausos! ¡Gracias! 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 A fuerte aplausos, hermanos y autoridades, cívicas originales, las autoridades de nuestro municipio de Joaquinta. ¡Gracias! 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 que se recuerdan a los materiales cínicos de la tarde pero también en cuanto a la esquina se me mueve que se recuerda ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.